La conocí en la plaza Ayer por la mañana Yo vendo recuerditos para las parejas Que por ahí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar De alguien que se conforma Con lo que le dan Pide una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mí Pues se la regalé Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada Y no me dijo nada Creo que la regué Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer La mira Díganle Que ayer yo me quedé Llorando Pues entre la basura La medalla La miré Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le dio un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía Él Hizo bien en tirarlo Se va a manchar En su pecho El mío ya está deshecho Y entre más me acuerde Y de más me va a doler Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer La mirá Díganle Que ayer yo me quedé Y llorando Pues entre la basura La medalla Mire Pues entre la basura La medalla Mire Bien Que ayer yo me quedé Y de más 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 me quedé